Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo guardar un contacto en tu Xiaomi Poco M6. Primero, le damos a este ícono donde hacemos las llamadas. Si aparece el teclado, lo podemos quitar aquí. Venimos en recientes y primero os enseño cómo agregar, cómo guardar un contacto que te ha llamado recientemente. Para ello, le damos en recientes. Aquí buscarás en la lista el número que te ha llamado. Le das un clic al número y este número está guardado. Déjame ver este. Vale. Cuando le das al número, estos dos números están guardados pero sin nombre aquí en mi teléfono. Le damos al número. Le damos a agregar. Vale. Aquí me pide la contraseña de mis contactos que tengo en el celular. Aquí eliges dónde quieres guardar el contacto. Vale. En tu tarjeta SIM, en tu dispositivo o la cuenta Google. Pones un nombre a tu contacto. Si quieres hablar con esta persona por WhatsApp, recordar que antes del teléfono, mira, el teléfono tenemos que poner el código del país de este teléfono. Por ejemplo, este teléfono es de España, entonces antes del teléfono tienes que poner más 34. Si no, cuando vayas a buscar la persona en WhatsApp no te aparecerá porque guardaste el número mal. Entonces, antes del teléfono tienes que poner más 34. Vale. Pues aquí pones un nombre. Voy a poner aquí Dionis Vinicius, que es mi nombre. Y le damos en guardar. Y ya estaría. Para guardar un contacto desde el teclado, le damos aquí el teclado. Ponemos más. Presionamos el 0 y lo mantenemos presionado para poner el 0. Para poner el más, perdón. Ponemos más 34, que sería el código de España. Ahora vamos a poner el teléfono. Vale. Me estoy inventando uno cualquiera. Le damos aquí en crear contacto nuevo. Y aquí lo mismo que os acabo de explicar. ¿De acuerdo? Pues ya estaría, chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video.